La segunda división, bueno, pues ya se está acercando a una participación de orden internacional en el, bueno, no es mundial, sino en el torneo de las Américas que se llevará del 1 al 11 de noviembre en Cali, Colombia. Sí, y precisamente para adentrarnos un poco de cómo se está preparando esta selección nacional que dirige César Vega, bueno, selección de la segunda división sub-18, para no confundirnos con selecciones, la dirige... Porque selecciones nada más hay uno que la del piojo, ¿no? Exactamente, la dirige César Vega, irá a Cali, Colombia del 1 al 11 de noviembre, como lo ha dicho Diego, y ya tuvieron partidos de preparación. Ya, ya tuvieron partidos de preparación, ahora incluso tuvimos la oportunidad de estar ayer por la tarde con un frío espantoso en el centro de capacitación, donde el equipo de César Vega enfrentó un partido amistoso, también hay que tomarlo con mucha mesura, al equipo de la Liga Española. Bueno, aquí estamos viendo precisamente las acciones, y César Vega, bueno, pues tomándose muy en serio el partido, a pesar de que era amistoso, pues ya dando voces de mando en el área. Le estaba avisando muchísimo a la gente de su equipo que estuviera un poco pendiente en el medio campo. Y aquí estaba cayendo precisamente la primera anotación del conjunto de la segunda división, estaba cayendo por conducto de Miguel Ángel Martínez. Y bueno, aquí algunas de las personalidades de la segunda división, por ahí vemos al contador Herrera, también la banca del equipo mexicano, bastante animados, con un frío horrible, nadie se quería mover de la banca. Y bueno, pues en unos momentos más vendría, pues un gol del conjunto del equipo de la segunda, César Macías estaría anotando la única anotación de este equipo. Bueno, pues como duelo de preparación, como ya comentábamos, en los próximos días también el equipo de la segunda sub-18 estará enfrentando ante el conjunto del Zacatepec de Liga de Ascenso. Finalmente, el hombre que le puso cifras definitivas al partido fue Carlos Utrilla. De esta manera, con esta anotación, el conjunto de la segunda división se estaba anotando una victoria importante, reconfortante, cinco goles por uno. Pero como lo decimos, el último partido de preparación ante el equipo del Zacatepec, obviamente tendrá más exigencia, Abraham. Sí, por supuesto, aquí el cinco por uno frente a la selección de la Liga Española, que hay que decirlo también, Diego, la Liga Española es una de las mejores del país en este terreno. Pero, bueno, la selección sub-18 le va bien. Vamos a escuchar a los protagonistas. Sí, sí, la verdad que por ahí robamos en media cancha, pasó el delantero y el delantero me la dio y ya definía bajo puerto. Sí, la verdad que yo creo que ya todo el equipo estamos ansiosos, ¿no? De ir a Colombia, de medirnos allá, de mostrar todo lo que hemos entrenado y por lo que estamos aquí en la selección. Es una bonita oportunidad. Bueno, pues ahí veíamos a uno de los elementos, Daniel Villegas, que también al principio del programa nos invitaba a seguir pendientes de lo que va a suceder con esta selección sub-18 de la segunda división en el torneo de las Américas. Es la segunda ocasión en la que va a este torneo, Diego. La vez anterior fue eliminado en penales por Boca Juniors. Exactamente, Abraham. El equipo de la segunda división, pues trabajando bien la sub-18 y como tú decías, en la edición anterior cayeron ante el conjunto de Boca Juniors. Ahora el equipo de la segunda división ya está más trabajado. No es como antes, que pareció un poco más improvisado, Abraham, que los juntaron un mes antes. Ahora ya el equipo de César Vega ya ha tenido diferentes concentraciones que comenzaron, por cierto, en Puebla, en el centro de formación de la segunda división. Sí, que eso me parece que es el aspecto importante de esta selección sub-18, que ya trabaja en el centro de formación que se construyó en Puebla para estos equipos representativos de la segunda división. Y además, yo destacaría, por supuesto, el trabajo de un tipo que lo ha hecho, ha trabajado con Héctor Moreno, con Javier Hernández, con muchos de los jugadores que hoy están en la primera división. Se trata de César Vega, el entrenador de esta selección sub-18 de la segunda división de nuestro país. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Jorge, ¿le sirve este ensayo para ir definiendo ya a los chicos que van a ir a Colombia? Sí, 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 sobre todo el segundo tiempo, donde pusimos los jugadores que muchos de ellos todavía se están ganando un lugar. Faltan dos lugares por definir, hoy ya tenemos casi la conclusión. Y bueno, sí sirvió porque el rival le exigió gente mayor, gente que corre, que juegan bien. Y la verdad me sirvió de mucho a mí este partido de entrenamiento. Yo creo que, yo antes de salir a la cancha le dije, muchachos, hagamos lo que entrenamos. Quiero que mi equipo juegue algo cuando defiende y quiero que mi equipo juegue algo cuando ataca, que es lo que estamos entrenando, ¿verdad? Tiene un sentido el juego colectivo para defender y otro sentido para atacar, de acuerdo a la característica de mis jugadores. Y también me voy conforme porque se intentó hacer lo que entrenamos. Entonces, por ese lado del camino, ¿verdad? Hay que seguir mejorando. Este resultado yo no lo tomo en cuenta para nada. Vic, bueno, yo noté que al principio del partido, durante el mismo, usted le gritaba mucho a sus mediocampistas que apretaran. Me pareció que se desordenaron un poco. Y también a la ofensiva, profe. El equipo está llegando mucho, pero no define correctamente las que tiene. Y también la onda de los penales, profe. Un penalti muy mal tirado. ¿A usted le preocupa esto? No, no. Yo creo que mi equipo se puede haber desordenado en la toma de un contención de ellos. Pero no eran los mediocampistas que tenían que apretarlo ahí. Ahí tenía que bajar un delantero por el sistema que estaban poniendo ellos. Y yo te digo la verdad, yo creo que 4 a 1 en primer tiempo, en 45 minutos, no me parece mal. Digo, si hubiéramos hecho todo, hubiéramos hecho 8 goles. Y lo de los penales no es un tema que me preocupe porque los entreno todos los días. Y porque sé que cuando llegue la definición lo van a convertir. Eso tengo la plena seguridad a Morelos. Porque la verdad que va a servir mucho por el clima. Es muy parecido a lo de Cali. Aunque vamos a tener que viajar todo el día igual. Pero yo espero que sea un buen partido. La cancha es grande. A ver si podemos seguir afinando lo que hicimos hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es complicado porque estos jugadores me vienen acompañando ya hace 3 meses que empezamos el trabajo. Son todas buenas personas. Hemos formado un grupo de amigos. Y sí, de estos 24 van a tener que salir 4 porque van a viajar 20. Pero como yo les digo, ¿verdad? Ellos recién inician. Son muchachos que tienen 17, 18 años y están iniciando. Pero sí, aunque ya, como quien dice, tenemos todo definido. ¿Son detalles los que hay que pulir, profe? Muchísimo. ¿Con filo? Muchísimo, 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 muchísimo. Desde la entrada en calor hasta el trabajo táctico, el fútbol, todo, todo en el fútbol influye. Yo creo que ahora sí tenemos que estar en los detalles de la pelota parada, saque de banda a favor, saque de tiro de esquina a favor, defender un poco mejor el córner, el tiro de esquina en contra. Porque me encabeciaron una vez. O sea, tenemos todo anotado allá. Tenemos que trabajar mañana a la mañana. Ya ahora a la tarde, como si llegamos allá a las 7, las 8, no podemos trabajar. Pero ya mañana tempranito estamos corrigiendo lo que creemos que hoy no se hizo como se debía. Muy claro los conceptos del profe Vega. Me parece que tiene bien trabajado, tiene bien identificado, Diego, cómo puede hacer que esta selección pase de la siguiente ronda en esta Copa de las Américas. Después de lo que vivieron el torneo anterior, en la invitación anterior, los penales, dice, no le preocupan. Aunque hayan fallado uno y aunque hayan sido eliminados por Boca Juniors en penales la vez anterior, esta ocasión confía en que si se presenta algo así, lo van a superar. Exactamente, Abraham.